En Colima hay 155.850 adultos en rezago educativo por analfabetismo o con primaria o secundaria trunca. Por municipio, Manzanillo ocupa el primer lugar con 37.038 personas, seguido por Tecomán con 35.404, Colima 29.587 y Villa de Álvarez 19.513. Los municipios que menor rezago educativo registraron son Islavoacán con 1.889 personas, Minatitlán 2.498 y Comala 5.944. Muchas de las veces el asunto económico, el asunto de migración, el asunto de que religión también entra en este punto y mucha gente no estudia también por asuntos de violencia, ya que migran de un lugar a otro. Por ello, con el objetivo de brindar servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria para personas jóvenes y adultas mayores de 15 años o más y así eliminar el rezago educativo, en el Instituto Estatal de Educación para Adultos cuenta con cuatro coordinaciones de zona. La 1 se ubica en el municipio de Colima, la 2 en Tecomán y atiende a Armería, Islavoacán y Tecomán, la 3 en Manzanillo y la 4 en Villa de Álvarez, que atiende a Coquimatlán, Minatitlán, Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. La educación nos sirve para transformarnos como personas y poder transformar nuestras entidades, nuestro barrio, nuestros pueblos, pero es importantísimo también porque los trabajos de hoy en día les están solicitando lo que es primaria, secundaria, incluso preparatoria. Marco Antonio Rodarte Quintana, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, informó que la meta para 2023 es poder alfabetizar a 410 personas del estado que se encuentran en rezago educativo. Actualmente llevan un 50% de avance. Muchos de las personas están en la zona urbana. En la zona urbana, decirte que hay mucha gente que migra de los pueblos a trabajar en las ciudades o en los municipios grandes y es donde se encuentra también mucha población en rezago educativo. Karina Solano, Meganoticias.